Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como con Vagan hoy hablaré de El Grifo Un Monstruo Cancelado de la adaptación norteamericana de Godzilla. Este sería el villano principal de esa película. Hoy repasaremos sus orígenes, historia y habilidades. Esta será una nueva serie de vídeos y si quieres que hable de Un Monstruo Desechado de Godzilla o otra película deja un comentario. Y sin más comencemos. Se creó al de Gifón como nuevo villano y no usará otros monstruos de Toho. Su diseño tuvo varias estapas en algunos parecía un perro o un monstruo murciélago gigantes. El diseño final es una combinación de varias criaturas. Un monstruo con cuerpo de puma a las de murciélago y una lengua con una serpiente de tres cabezas. Este fue creado por el artista Grender. El también diseñó a los monstruosos murciélagos de la sombra. Y sería representantado por CGI y también un animatrónico. Aún que solo se llegaron a hacer esculturas de Godzilla y los murciélagos y el grifo. Hay un error popular acerca de la eliminación del grifón y la eliminación de la película. El cual decía que Toho no quería nuevos enemigos para Godzilla y tenía que ser una creación de Toho. Los dos monstruos que ofreció Toho, Mothra y King Ghidorah, pero sus derechos eran muy caros lo que hizo que Tristar no aceptara. Sin embargo, aunque Toho ofreció a Mothra y King Ghidorah a Tristar, esta no fue la razón por la que la película fue cancelada sino por el alto presupuesto. Grifo fue una de las muchas armas de ingeniería biológica creadas por una civilización extraterrestre avanzada que es utilizada para destruir las amenazas de mundos enteros para que pudieran ser colonizados. Estas criaturas, que se asemejan a masas de líquido metálico en su forma básica, pueden absorber el material genético de otros organismos para obtener diversas formas. El arma llegan en forma de una sonda y llega a una cueva y absorbe toda una colonia de murciélagos creando los murciélagos sonda. Unos monstruos arados del tamaño de un humano. Los Probebats fueron creados para traer muestras de material genético de animales y humanos para entregarla a la masa principal de la sonda y así crear al monstruoso Grifón. El Grifón sale de la cueva y llega a Virginia donde causa caos y destrucción. Destruyendo un tren y asesinando personas. Y usan sus rayos de poder de su cuerno. Pero mientras pasaba eso Godzilla entra al rescate y los dos monstruos empiezan a luchar. En una larga batalla donde Grifo tiene una mayor ventaja que Godzilla derribándolo varias veces. Y aun que Godzilla logre lastimarlo el Grifo se degenera instantáneamente. Godzilla logra derribar al Grifo y es aplastado por dos torres pero aun así el Grifo se degenera. Godzilla no puede derrotar al Grifón debido a que tiene un dispositivo implantado en su cuerpo. Así que para distraer al Grifo se usaron unos helicópteros. Godzilla regresa en acción y ataca con su aliento atómico al Grifo. Y así empieza la batalla final. El Grifo termina enredado en el puente de Brokin y Godzilla destruye sus alas pero el Grifón se degenera. Y ataca a Godzilla. Pero este usa sus afinadas espinas y corta parte del pecho del Grifo. Y Godzilla le arranca la cabeza y este finalmente muere. Además de las obvias habilidades de garras y dientes. El Grifo disparará fagas de electricidades de sus alas. Absorción genética esta es su habilidad más importante y también puede controlar criaturas para recolección genética. Super de generación y un rayo del cuerno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!